En agosto de 2023, Pérez Celedón y Golfito fueron las primeras municipalidades en firmar un convenio para aprovechar la planta asfáltica de Paso Real. Sin embargo, ya estamos en marzo de 2024, casi siete meses después, y no se tiene información. Por ello, el regidor José Luis Orozco consultó sobre este tema. ¿Por qué no se está haciendo los pedidos ya en la planta del MOP en Paso Real? Si tomamos en cuenta que, según indica el señor ministro, en alguna conversación sostenida con algunos vecinos del cantón... Ok, ok. Bueno, se informó por parte del ministro que no se está generando producción ahí, porque ni la municipalidad de Pérez Celedón ni la de Golfito ha solicitado eso. Tomando en cuenta además que, como se dijo, el precio por tonelada en quebradores anda por 89 mil y el precio con el MOP es de 57 mil colones. ¿Por qué razón no se está haciendo el pedido? Si tomamos en cuenta que ahí se está perdiendo o se podría estar ahorrando este cantón, 32 mil colones por tonelada. De acuerdo con el alcalde, Jeffrey Montoya, solo esas dos municipalidades firmaron el convenio y la intención era que todos los ayuntamientos de la zona sur ingresaran. Ahora también existe la incertidumbre de lo que seguirá tras la salida de Luis Amador como ministro de Obras Públicas. Nosotros, tanto Pérez Celedón como Golfito, somos las únicas dos municipalidades acá de la región Brunca que suscribimos el convenio con el MOP. De ahí, lo que nos hemos quedado esperando, en qué momento va a accionar el compromiso era que todas las municipalidades acá de la región Brunca entraran en ese convenio para el tema de operación, para el tema de rentabilidad. Efectivamente, pues se estableció que el valor base tonelada fuese de 57 mil colones, ¿verdad? Y ahí para arriba, ¿verdad? Obviamente ahorita estamos pasando momentos críticos en el tema de agregados. Recordemos que esos convenios es que nosotros tenemos que aportar los agregados. En aquel momento, pues cuando firmamos, andaban bastante razonables de precio, puede que ya ahora hayan variado. Y además, con la lamentable zafada de tabla por parte de Recopia, al no entrar con los bituminosos, ¿verdad? Que eso era un compromiso del MOP y que luego ya no lo estaban achacando a nosotros municipalidades. Así que el compromiso del MOP como tal en su momento era que se entrara en bloque las seis municipalidades al menos, ¿verdad? Y a partir de mayo, pues se suma a Puerto Jiménez y por qué no se pensaba a nivel de clientela o potenciales lo que era Quepos, Parrita o por qué no hasta Garavito. Así lo visionó el ex ya ministro Luis Amador hasta hoy a mediodía avanzado el día. Y después de ahí veremos cuál es la visión del señor Mauricio Batalla en este tema de la planta alfáltica. A principios de diciembre de 2022, el Ministerio de Horas Públicas y Transportes anunció la reapertura de la planta alfáltica ubicada en Paso Real de Buenos Aires. La inauguración de esta estructura fue en junio de 2017.